Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, yo sé mentir y sé engañar Insisto vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitarlo Y parece tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, si no te atreves a volar Entonces vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más 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 El más grande Buenas noches la conga Luna Park Mi hermano le hago el pení Vámonos más Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni guiarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero El que no hace palmas Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Todo suyo Mi universo paralelo 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 Fuerte los abrazos para mi hermano Gracias a la foca Gracias a tu papá Se nos da Ovacionado Ovacionado Se nos da Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber Hazme saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Cante Damián Cuarteto Papá Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama llorando Cada uno Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Vamos a bailar Vamos a bailar Cuarteteando Quiero saber Quiero saber Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Cante Diego Cante hermano Te perdiste mi amor Y yo Y yo Te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama Llorando No Cada uno Cada uno Perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Cuarteteando Para que lo baile la popular Eso Vamos compadre Te perdiste mi amor Y yo Y yo Te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Viajaste mi cama Llorando Te perdiste mi amor Y vos Nunca supiste cuándo Te perdiste mi amor Y hoy Hoy podemos remediarlo No 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 sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos De nuevo? Gracias hermano, gracias Diego A los muchachos de la conga Llorando Gracias por la invitación Aguante el cuarteto Bueno, sinceramente Muchísimas gracias A mis amigos Al Diego Por la invitación A los chicos de la conga Sinceramente para mi Esto es un honor Es un orgullo Poder compartir Una canción En el disco Con el Diego Con el chico de la conga Y decir que la unión Hace la fuerza Aguante el cuarteto por siempre Aguante también papá Nos vemos Gracias Bruno Dobla ¡Ey! Vamos a ver ¡Fui! 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 Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco Las palabras que me cubren esta herida Que me alejen a más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Solamente quiero comprender Que docencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me dejas seguir? ¿Cómo asimilar todos los cuentos Que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí? Se amará La luz Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón Si tuvieras la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros al seguir Una huella tenue en ese abril Perdiéndose En la sombra Del ayer Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón Como volver Si tuvieras la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros al seguir Una huella tenue en ese abril Perdiéndose En la sombra Del ayer Perder Me vas a ver reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender Te pregunto a mí, vida mía, dime lo que quieres Respondiste, vida mía, yo te quiero a ti Tú vivías tan solo por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti Dando demasiado parecía poco Huimos del mundo y formamos otro Dejamos de ver a los miedos tan solo por verlos cada día nosotros Jugando a mentiras apostamos todos Volviado de ti me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querernos volvimos locos Me lo pensé dos veces y te elegí las dos Expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón Sé que no nos conviene Hacernos daño o no Si mientras más fallamos más felices fuimos Qué bonito error Porque me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Volviéndome loco Partiéndome en trozos ¿Estamos por no entender? ¿Estamos listos? Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos Por no entender Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Desarme esas varijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién Arriba esa mano sube Sube, sube, sí, sí, sí No te dejes llevar Con todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal ¡Arriba! Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me deslojes Sube, sube, sube ¡Arriba! ¡Señor! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Pues, sube, 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 sube! Cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Si hermano, desarma esas varijas, no te vayas, no No te rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así sabrás Este tema dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón ¡Ey! Como siempre, lucra la conga Y que perdona bien Las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Mientenme otra vez, al igual que ayer Mientenme otra vez, al igual que ayer Estimarme de vuelta, de perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la compañía ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi tremera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi tremera Y vas usando mi tremera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar ¡Vamos, no más! ¡Vamos, Miguel! Tú y yo pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire ¡Vamos, la copa! Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete, pero en qué se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj A llevarme el tiempo que pasé contigo Lo que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número del celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto Escucha Hola No sé que estás pensando lo mismo que yo hasta ahora ¡Dale! No me quise y que le dices lo mismo a diez personas No dirás que me amas a la noche del día Me olas Que ya no estoy pa' novia Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago la tira a los Pero pasas de crecer y siento que muero Y te digo como Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Pero por más que no exista un nosotros Porque no pasaría Porque no pasaría Pero eso es lo que quería Por más que no exista un nosotros Y feliz Y feliz te veía Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a ti Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decía Como a mí me decía Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago la tira a los ceros Pero pasas de crecer y siento que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros Porque no pasaría No eres eso lo que quería Muchas gracias A vos te la cobro A vos yo Fuerte el aplauso Para un amigo y crack PLUKRA DICGRO-りました Lo soco Lo soco A vosotros A vosotros A vosotros Yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche los tragos la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir y que me va bien de nuevo La noche los tragos la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería Y te mentiría Y te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que querías Hola Me dijeron que estabas con otro si sigues siendo mía Me dijeron que estabas con otro y feliz te veías La noche los tragos la gira a los ceros Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz que un otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Está claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Ya me enteré Regresarás Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con el por pura comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré ¡Vamos! ¿Qué te estamos oyendo? Ya me enteré Ya me enteré Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi temera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo vuelta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi revera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No, 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 no El más grande Buenas noches la conga Luna Park Mi hermano le hago el pene Vámonos más Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni fiarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Nada, nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Te daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que no puedo ni mirarte Mi universo paralelo Arriba de la cunda 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 Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Se nos da, ovacionado se nos da Tienen muchos golazos, son nacionales Vuelve a despertar la lluvia en mi, derramando toda su raíz sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer Estas aquí Mientras tanto busco las palabras que me cubren esta herida Que me alejen a más de ti Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás Tú estás aquí Solamente quiero comprender Que docencia vive en mi pared Y sin querer Como detener este vacío que me crece desde adentro Que no me dejas seguir Como asimilar todos los cuentos que aparecen en mi cama Y se quedaran ahí Y se quedaran ahí Se albaran La luz Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Todo lo que nunca más veré Como se me nube el corazón Como volver Si tuvieras la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros al seguir Una huella terna de ese abril Perdiéndose En la sombra De la llena De la llena De la llena Y la cumbia Con los amigos de los guayas ¡Vamos, salta! ¡Sí, señor! ¡Gracias, Córdoba! ¡Y la conga! ¡Ja, ja! Juan Fuentes ¡Cántale, chango! Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me nube el corazón Como volver Si tuvieras la oportunidad En aquel minuto de parar De no caer Si quedaran rastros al seguir Una huella terna de ese abril Perdiéndose En la sombra De la llena Déjame ¡Y la conga! ÚLVICIMO ¡La volvía! ¡El gran famoso! ¡La volvía! ¡La volvía! ¡Nos vía! ¡La volvía! ¡Nos vía! ¡Nos vía! ¡Nos vía! ¡Aven! El más grande Buenas noches La Conga, Luna Park Mi hermano Lago y Penis Vámonos más Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni guiarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o por qué hablas Y cuentas que en el amor Nada, nada hace falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis está perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero El que no hace palmas Mi universo paralelo ¡Arriba la conga! ¡Vamos, Aguárez! ¡Arriba, Luna! Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero ¡Oh, oh, oh! Todo suyo Mi universo paralelo ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba, Luna! ¡Arriba, Luna! Fuerte los aplausos para mi hermano ¡Gracias a la copa! ¡Gracias a tu papá! 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 Hola, me dijeron que estabas con otro y feliz te veías Que tu vida estaba llena de flores y de alegrías Encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decías Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche, los tragos, la gira a los ceros Pero pasa siempre, te siento que muero Y te digo que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo que quería Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Por más que no exista aún nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo que quería ¡Súbelo! ¡Vamos a la conga! ¡Vamos a la conga! Ya me enteré Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz, más feliz que un otro lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Quiero leer es fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Ya me enteré Si viene el mango ¡Oh! ¡Sobrando a los valientes! ¡Sobrando a los valientes! Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con el porcuna y comodidad Aburrida entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no leer es fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto lo sé Ya me enteré ¡Vamos! ¡Ya me enteré! ¡Ya me enteré! ¡Gracias!